La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35.8 dice, Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo les tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora con nosotros el pastor José Luis Canales. El purgatorio, el purgatorio se lo invitó al diablo para llevarte al infierno. El purgatorio no es un lugar donde tu alma está descansando. No hay descanso en el infierno. La gente llora, la gente lamenta. Las religiones están engañando al hombre. Pero Cristo quiere darte vida ahora. Puedes levantar tu mano y adorar su nombre. Entonces, la religión es el vehículo, hermano, que está llevando a muchos al infierno. Los boletos ya están, hermano, gloria a Dios, pagados. Los boletos son de gratis. Gloria al nombre del Señor. Solo tiene que ser blafemo, adúltero, mentiroso, fornicario, borracho, idólatra. Y tu boleto está ganado. Ah, yo no soy nada de eso. Pero si no has confesado a Cristo, ahí te espera el asiento. Nos damos gloria a Dios en esta noche. Gloria a Dios. Es que yo no soy de ninguna. Aleluya. La verdad siempre seguirá siendo verdad. Aleluya. Usted no puede decir no soy de ninguna. De alguien ha de ser. La Biblia dice claramente hay dos caminos. Aleluya. El angosto y el ancho. Aleluya. El camino angosto es el camino a la vida eterna. Y pocos son los que caminan por él. Hermano, esa es, hermano, la verdad. Gloria a Dios. De lo que se esconde detrás de las religiones. Las personas, hermano, gloria a Dios, niegan, gloria a Dios, todas estas cosas. Niegan el cielo. Niegan el arrebatamiento de la iglesia. En una ocasión, hermano, en una temporada de frío. Hermano, estaba un frío terrible. Gloria a Dios. Y me acerco a un grupo de personas que los vi tocando puertas ahí en los apartamentos. Y le dice, buenas tardes, caballero. Queremos hablar con usted de la revista. Que mire que esta revista se llama Atalaya. Y que hay un paraíso. Y que Dios va a purificar la tierra. Y cuanta cosa, hermano. Y le digo yo, ah, qué bueno. Gloria a Dios. ¿Y qué hay que hacer para entrar al paraíso? Pues no hay que hacer muchas cosas, me dijo. Porque infierno no hay. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Arrebatamiento, me dijo. Eso tampoco. Y le digo yo, y en la Biblia aparece un evento que yo he leído. Que dice la palabra que el Señor mismo, con voz de mando, con tropeta de Dios, descenderá del cielo. Y que los muertos en Cristo estarán primero. Y que luego los que hayamos quedado, los que vivamos, seremos arrebatados. En un abrir y cerrar de ojo. Para recibir al Señor en las nubes. Y que allí estaremos con Él por toda la eternidad. Alabado el nombre del Señor. Le digo yo, ¿a dónde aparece usted aquí? Eso no es para nosotros. Eso son para los 144. Mire, viejita. Vaya a pagar una COVID y métase a dormir. Deje de andar aguantando frío de gusto. Porque si yo ando predicando. Aleluya. Es para alertar al pecador a que venga humillado a Cristo. Porque si hay una vida eterna. Si hay un cielo. Si hay calles de oro y mar de cristal. Pero también hay un infierno donde Satanás llevará a muchos. Y se lo va a llevar a base de qué? Utilizando qué hermano? La religión. A base de religión el diablo está ganando terreno. A base de religión el diablo está abarcando los continentes de la tierra. La iglesia debe de empezar a hacer su trabajo misionero. La iglesia debe de comenzar a hacer su trabajo evangelizador. Aleluya. Arrebatarle las almas a las religiones. Son las que están destruyendo hermano a toda la humanidad. Religiones hermano que no es pecado matar a otro. Religiones que no es pecado estrellarse con un avión. El Señor reprenda al diablo. Alguien alaba a Dios en esta hora. El que no ama no ha nacido de nuevo. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios que es hermano? Dios es amor. A su nombre damos la gloria. Hermano gloria a Dios niegan la vida eterna. Niegan el infierno. Pero hermano mire que no creen en Jesús. El dador de la vida. Que no creen en el Padre. El creador de los cielos y de la tierra. No creen en el consolador. El cual el Señor dijo. Me es necesario que yo me vaya. Y Él va a quedar con ustedes todos los días. Hasta el fin del mundo. No creen en las promesas. Que vendrán para el pueblo de Dios. Pero si creen en los hombres mortales de esta tierra. Aleluya. Los creen en ellos como la única autoridad. Como la única voz. Aleluya en la tierra. El otro día hablaba con uno. Y me andaba jugando allí hermano. Buscándome. Esquipeando las preguntas. Y le digo yo. Es que tampoco. Es que los profetas. Los apóstoles ya no existen en el día de hoy. Y me dice. Si me dice existen. Todavía. Todavía. Aleluya. Hay uno. Gloria a Dios. Todavía hay uno. Que fue enviado. Gloria al nombre del Señor. Y le digo. Pues si Él fue enviado. Entonces yo también fui enviado. Y es que. La Biblia dice que hay que respetar a los enviados. Y nuestro apóstol es el enviado. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y todo lo que el apóstol diga. Eso se hace. Mire. Yo prefiero creer. Aleluya. En el cielo. Ale. En las calles de oro. Y el mar de cristal. Que creer en un hombre. Que tarde o temprano. Se va a morir. Alguien alaba a Dios en esta hora. Aleluya. Tarde o temprano. Dios lo llamará a dar cuenta. Aleluya. Por los engaños. Que hizo. Creen en el hombre. Como. Una autoridad. Suprema. En la tierra. De tal grado. Que dicen. En el nombre del apóstol. Te declaro marido y mujer. Entonces damos el nombre del Señor. De ser ríe hermano. Gloria a Dios. Pero esto es verdad. Y no te bautizo en el nombre del. No. En el nombre del apóstol. Entonces damos gloria a Dios. Hermano. Esto es lo que hasta ahora estamos viviendo. La gente tiene hambre. Estamos en los tiempos. Iglesia despierta ahora. Estamos en el tiempo. Donde Dios está enviando hambre y sed a la tierra. Hambre y sed. Oír palabra de Dios. La gente se está amontonando. La gente se está aglomerando. Pero que bueno que lleguen a las puertas de nuestros templos. Y oigan una palabra de Dios de alerta para sus vidas. Bendiga el nombre del Señor en esta noche hermanos. Se sujetan a sus líderes. Los veneran. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Los aclaman hermano. Gloria a Dios. Ellos son su única autoridad infalible aquí en la tierra. Hacen lo que ellos le mandan hacer. Sin ningún temor. Aleluya. Gloria. Lo hacen ciegamente. Alabado el nombre del Señor. Él es el vicario de Cristo. Él es la única autoridad de nuestra madre iglesia. Mire hermanito. Aleluya. Separado. Gloria al nombre del Señor de Cristo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dios no hay ningún vicario aquí en la tierra. No hay ningún hombre aquí en la tierra que pueda hacer usurpar el lugar que le corresponde al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El único que representa. Aleluya. La iglesia en la tierra. Él es el que se la va a presentar cuando se llegue a la boda del Cordero. Él es el Espíritu Santo de Dios. Alguien alaba a Dios en esta hora. Él se la entregará a alguien que llame la gloria de Dios en esta hora. Es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que convence de pecado. Si a lo que ustedes llaman vicario de Cristo. Fuera Espíritu Santo. Pues ya hubiese deshecho esa religión. Aleluya. Imaginen que el Espíritu Santo escudriña todas las cosas. Habla de cosas que están ocultas. Si este fuera vicario de Cristo. Les hubiese ya dicho. La llama del Espíritu Santo estuviera en ellos. Les hiciera hermano compungirse como lo hacían los religiosos en el tiempo de los apóstoles. Que dejaban sus religiones a un lado. Aleluya. A base de persecuciones. A base de pagar con su propia vida. Se alejaban de la religión. Aleluya. De ellos. Y venían rendidos a los pies de Jesús. Es a los pies de la cruz de Cristo que hay que estar. Alguien alaba al Señor en esta noche hermanos. A su nombre damos gloria. Por eso es que la religión hermano es el vehículo. Que llevará al infierno a muchos. Ya se ha llevado mucho ya. Gloria al nombre del Señor. Hoy está el jet del Evangelio. Hoy está el clarín del Evangelio. Ofreciéndote un boleto gratuito. Aleluya. Aleluya. Nosotros no viajaremos hermano en cualquier vehículo. Nosotros volaremos al sonar de la trompeta. Estaremos hermano allá arriba en boda. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Este vehículo hermano. Aleluya. Que Satanás ha usado. Ha llevado a muchos al infierno. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Yo quiero hermano. Decirle hoy. Que la religión no ha salvado a nadie. Su religión. Aleluya. Si la religión tuviera el poder. Y la autoridad. O fuese esa el medio de salvación. La palabra de Dios dice hermano. Que si la religión fuese el modelo. Para entrar al reino de los cielos. Entonces la sangre de Cristo. No sirvió de nada. Entonces no valió. Que Jesucristo se despojara de su trono de gloria. Entonces no valió. Que dice que tomó. La forma de hombre. De siervo. Y se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz. Si la religión fuera el modelo. Para entrar a la salvación. El sacrificio de cruz. En la cruz del madero. Ha sido en vano. Pero la palabra de Dios. Dice mi amado hermano. Alguien alaba la gloria del Señor. En esta noche. Aleluya. La Biblia dice que para esto apareció. El hijo del hombre. Para quitar los pecados de muchos. O sea hermano. Las religiones son pecadores. Son adúlteros. Son hermano. Gloria a Dios. Tanta cosa. Pero que bueno que apareció Jesús. En la cruz del Calvario. Para limpiar los pecados. De todos nosotros. Gloria a Dios. Jesús hermano. Es. Gloria a Dios. La única autoridad. Aleluya. Y el único medio de salvación. Pablo hermano. Es el vivo ejemplo. Que la religión. No salva a nadie. Alabado Dios. Había. Saduceos. Habían fariseos. Dice la palabra del Señor. Que cuando oyeron a Juan el Bautista. Dice hermano. Que no quisieron ser bautizados por él. Oh gloria a Dios. Ellos deberían de acudir al bautismo de Juan. Y dice hermano. Que resistían a la autoridad. Resistían a la autoridad. Por eso es que el religioso. Resiste a la palabra. Resiste a la autoridad. Puede mala influencia. De su difunto padre. O de su difunta abuela. Que lo dejó hermano. Como herencia. No te dejó una bendición. La herencia que te dejaron. Fue una maldición. Alabado el nombre de Cristo. En esta noche. Porque eso es lo que trae hermano. La religión. Por eso nuestros pueblos. No prosperan. Aleluya. Decimos nosotros. Porque hay tanta pobreza. Allá en aquellos países. Vaya a ver hermano. Sus cuartos. Allí tienen el santuario. Al Dios. Aleluya. Al diablo mismo. Sacrifican a los demonios. La palabra de Dios dice hermano. Aleluya. Cuando los humillamos delante de Dios. Es cuando la bendición de Dios. Comienza a fluir. Vemos tantos templos hermosos. Y el pueblo como vive. Vive en derrota. El pecado no se ha ido. Hay catedrales enormes. En pueblecitos pequeños. Pero la gente se sigue muriendo. En delitos y pecados. Porque no es el monumento de templo. O la religión que hay en esa localidad. Pero que bueno es que cuando llega la palabra de Dios. Cuando llega el evangelio verdadero. La prostituta se convierte. El borracho deja la borrachera. El pecador viene arrepentido. Aleluya. La tierra hermano. Da su fruto. Alguien alaba a Dios. Porque llegó Jesús. Llegó la bendición. Gloria al nombre del señor Pablo. Es el vivo ejemplo. Que la religión no salva a nadie. La religión a lo mejor sus dirigentes. Le aplaudirán por los logros que. Ha llevado a cabo. Por ser celoso. Por ser sobresaliente en la religión. Ocuparás un lugar de honra en la misma congregación. Pero para Dios. Seguirá siendo un enemigo de su obra. Porque hay gente que por amor a su religión. Son capaces de todo. En el capítulo 8. Y el versículo 3. Habla la palabra de Dios. Hermano. De un religioso. Que dice que se llamaba Saulo. Pero en el versículo. El capítulo 8. Verso 3. Que dice hermano. Dice. De este religioso. Miren lo que habla. Preste atención. Y dice. Y Saulo. Asolaba a la iglesia. Y dice hermano. Y entrando. Casa por casa. Arrastraba a hombres. Y mujeres. Y los entregaba en la cárcel. Y era que este hombre hermano. Escúchame en esta noche. Era religioso. Tenía una religión. Que le. Que le permitía. Hacer estas cosas aberrantes. Su religión. Le daba permiso. Su religión hermano. Le aplaudía. Gloria al nombre maravilloso del Señor. En el capítulo 22. En el capítulo 22 de Hechos. Versículo 20. Dice la palabra del Señor. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban. Alabado sea el nombre del Señor. Fui testigo. Tu testigo. Dice. Pablo. Yo también. Que dice. Yo también estuve presente. Y consentía en su muerte. Y aguardaba las ropas. De los que le mataban. Dando por entendido. Que él estaba de acuerdo. Que mataran a quien. A los siervos de Dios. Dando por entendido. Gloria. ¿Por qué lo mataban? ¿Por qué mataron a Esteban? Es que Esteban. Tenía dentro de él. Algo que la religión. Nunca les había dado a ellos. Aleluya. La palabra. Dice que Esteban. Era lleno de fe. Y era lleno del Espíritu Santo. De Dios. Y la Biblia dice. No resistían. La palabra. Que les hablaba. Y al Espíritu. Que estaba. Dentro de él. Alguien. Alguien que alabe la gloria de Dios. Por eso es que nosotros adoramos a un Cristo vivo. Por eso es que su gloria se siente en este lugar. Por eso es que su presencia esté en medio nuestro. Alguien alaba a Dios en esta hora. 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 Alaba a Dios en esta hora. Cuando estudiamos la vida de Pablo. Su vida anterior. Llega él al grado hermano de. De sentir hasta vergüenza de lo que era. Él dice. Y cuantas cosas eran para mí. Ganancia. Pero ahora los tengo por basura. Por ganar el amor de aquel que me ha perdonado. Aleluya. Por eso él dice hermano. Y como último me escogió a mí como un abortivo. Porque yo no merecía. Yo era perseguidor. Injuriador de la iglesia. Pero he sido recibido a qué. A misericordia. Él habla hermano del engaño que había en su religión. Él dice hermano. De donde viene su procedencia. Allá amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. La Biblia nos habla de este hombre. Llamado Saulo. Cuando él testifica hermano. De su vida pasada. En el capítulo de 1 de Timoteo. Capítulo 1 verso 13 dice. Habiendo yo sido antes. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué era él hermano? Blasfemo. ¿Cómo se puede hermano? Pretender tener una religión. Estamos aquí hermano. Los amigos están aquí. ¿Cómo puedo yo tener una religión? Y a la vez ser qué. Blasfemo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que yo tengo una religión? Y sigue siendo hermano malo. La Biblia dice. Los homicidas. No entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo puedo yo? Usted que me ve en esta noche. Pretender tener una religión. Que me enseña a adorar. Ídolos. Cuando la palabra de Dios dice hermano. Al Señor tu Dios adorará. Y a él solo servirá. Alguien que alabe a Cristo en esta noche. Porque yo soy Dios. Celoso. Aleluya. Que visito la maldad. Gloria a Dios. ¿Cómo se puede tener una religión? Hermano. Y ser este tipo de cosas. Dice. Era Blasfemo. Perseguidor. E injuriador. Alabado sea el Señor. ¿Cómo se puede hermano? Si es malo y bueno a la vez. Alabado sea Dios en esta noche. ¿Cómo se puede ser malo y bueno a la vez? No se puede. El apóstol Santiago dice. No os engañéis hermanos. No pueden fluir. De una misma fuente. Agua dulce o agua amarga. O es amarga o es dulce. Gloria a Dios en esta noche. El Señor habló. El árbol por su fruto se conoce. Y el Señor dijo. Aleluya. Ya el hacha está puesta. A la raíz de todos los árboles. Que no dan fruto. Alguien alaba a Dios en esta hora. No es por medio de la religión. Es a través de Cristo. Si alguien era religioso. Hermano. Era Saulo de Tarso. Que no es que solamente hermano. Se persinaba. O que. O que le daba un besito al muñequito. Y que lo tenía ahí pintado. No. Él no era de esos. Aparte hermano. El que no obedecía bien a la religión. Lo ponía quieto. Aleluya. Y ya se vi. Esa costumbre. No se le quitó. Porque. Allá miró hermano. A Pedro. Que andaba un poquito y medio despistado. Lo puso quieto. Le pegó. Le pegó una reprendida. Porque dice que era de condenar. Lo que él estaba haciendo. O sea que este hombre hermano era. Dice era rígido. Era celoso de su religión. Dice que él vivió desde joven hermano. Él traía eso en su corazón. Se lo había hermano enseñado. Aparte había sido disipulado. Por un hombre venerado. Por muchos. Dice que el maestro de Saulo era hermano. Aleluya. El gran Gamaliel. Gloria a Dios. Él era el maestro de este hombre. Gloria a Dios. Este hombre sabía lo que estaba hablando. Aleluya. Este si era religioso de religioso. Pero cuando llega el evangelio de Cristo. No importa cuan pegada tenga la religión. No importa cuanto está dispuesto a dar por ella. Cuando Cristo llega. La religión es basura. A todos damos gloria a Dios. Me gusta cantar un coro que dice. El gozo que siento yo. El mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio. No me lo puede quitar. El gozo de la salvación. Cristo nos la dio hermanos. Él dice en el capítulo 26. Verso 4. Él está hermano llevado. Ante un rey llamado Agripa. Y se le da la oportunidad de ser defendido. Y él en su defensa. Hermano lleva muy bien en claro lo que iba a decir. Ya Dios había dicho. Porque yo pondré palabras. Ante ustedes. Cuando estén ante gobernadores. Gobernantes. Yo les daré palabra. Para que hable con ellos. Y en el capítulo 26. Versículo hermanos. Gloria a Dios. Verso 4 y 5. Vaya conmigo. Dice. Mi vida. Está hablando hermano. Aquí mi Biblia tiene un tema. Y dice. Vida anterior de Pablo. Alabado Dios. Dice él. Mi vida pues. Desde mi juventud. La cual desde el principio. Pasé en mi nación. En Jerusalén. La conocen todos los judíos. Verso 5. Los cuales también. Saben que yo desde el principio. Si quieren testificarlo. Conforme a la más que dice. Rigurosa secta de nuestra religión. Viví fariseo. Que dice. Rigurosa. Era una religión hermano. Gloria a Dios. Terrible. Cuando los creyentes hermano. Oían hablar de este hombre. Cuando los hermanos humildes. Oían hablar de este hombre. Les tenían pánico. Les tenían miedo. Ananilla. Allá hay un hombre. En la calle. Que se llama. Derecha. Ve y llora por él. Ananilla le responde. No señor. Manda otro. Nosotros no vamos. Ese hombre es peligroso. Tú no sabes lo que ha hecho en Jerusalén. Y cuánto daño le ha hecho a tu obra. Alguien que alaba a Dios. En esta noche. Era riguroso en la ley. Creaba pánico. La religión. El amor. Hermano Cristo. Cuando la gente hermano. Se acercaba a él. Despedía ternura. Cuando la gente. Se acercaba a él. Dice la palabra. Que despedía ternura. Dice que miraba a la gente. Y se compadecía de ellos. Porque los veía. Como oveja. Que no tienen pastor. Aleluya. Eran fariseos. Eran saduceos. Eran de todas las religiones. Pero él le brindaba amor. Muchos lo invitaron hasta comer a su casa. Se negó él a ir. Él fue y comió con ellos. Lo invitaron a posar en su casa. Y él llegó. Porque eso es lo que Cristo quiere hacer. La Iglesia Cristiana Pentecostés. Camino de Santidad. Movimiento Misionero Mundial. Presentó su programa. Camino de Santidad. Si necesitas oración. Puedes llamarnos al teléfono. 713-884-5468. 713-884-5468. O visitarnos a nuestra página en la internet. www.mmhoustontexas.org. Te invitamos a nuestros servicios. Miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche. Y domingos. 2 de la tarde, Escuela Dominical. Y 3 de la tarde, Culto Evangelístico. Visítanos o escríbenos a Iglesia Camino de Santidad. 11-751 Wilkers Drive, Houston, Texas. 7-7-0-9-9. Gracias por su fiel sintonía. Y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.